¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una nueva recomendación. Les voy a recomendar ahora un compilado de uno de mis escritores favoritos, que es Jim Kruger. Jim Kruger tiene la habilidad de plasmar arquetipos en lo que escribe y eso es lo padre. Hay personas que saben analizar muy bien los héroes, venderte lo que es un héroe de verdad y descubrir la esencia de lo que él representa. Uno de ellos es Jim Kruger y lo hace fielmente en Food Soldiers, que vale la pena. Estoy recomendando sobre todo el volumen 1. Van tres volúmenes hasta la fecha. Esta compilación es un OTP que sale por parte de Image Comics y nos narra la historia de cuatro héroes que prácticamente lo que hacen es ser héroes en un universo distópico que ya está realmente al borde de la perdición y cuando no existe la, llamémoslo de cierta manera, heroicidad, estos soldados vienen a llenar los zapatos de los héroes caídos. Ellos recorren, de hecho recogen al más puro estilo militar, las botas de los caídos y se convierten en héroes. Ellos están para hacer eso. Food Soldiers, volumen 1, vale mucho la pena. Eres. Food Soldiers You You You